Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un signo de paz Vivimos puertas a la heladera Y solo queda un mimo sin escribir Nos diventimos en primavera Y en invierno nos queremos morir Estás buscando un toro de papá Estás buscando un saco de mamá Porque si nada queda nada